Te pido de rodillas, luna no te vayas Alúmbrale la noche, a ese corazón desilusionado A veces maltratado, no te perdonaré Si me dejas solo, con los sentimientos Que pasan como el viento, lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco, por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo Y yo, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna y mil perdones Que al llegar la aurora, no me digas adiós No dejes ir el llanto, de tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Loco, por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo Y yo, no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré No te perdonaré Y yo, no te perdonaré Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo Y yo, no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas